Hola solteros y solteras, bienvenidos una vez más a su canal Cocina para Solteros Mi nombre es Josh y el día de hoy les tengo una receta que es muy, pero muy, pero muy rica Además que es súper rápida y súper sencilla Se trata de una deliciosa pasta al pesto Yo voy a hacer espagueti, pero ustedes la pueden preparar con la pasta que más les guste Además amigos, déjenme decirles que es una receta perfecta para una ocasión especial Si quieren agasajar a esa persona a quien quieren mucho Bueno pues, de verdad háganla y van a ver que van a quedar muy bien En una de esas hasta dejan de ser solteros Para preparar esta deliciosa pasta al pesto Vamos a necesitar un paquete de 200 gramos de pasta, la que ustedes prefieran Un racimo de hojas de albahaca frescas Un tercio de taza de aceite de oliva extra virgen Dos cucharadas de piñones Cinco hojas de laurel secas Y una cucharada de queso parmesano rallado La sal y la pimienta, como siempre, son a su gusto En una cacerola con agua hirviendo, vamos a poner unas gotitas de aceite de oliva Agregamos las hojas de laurel, una pizca de sal Y aquí vamos a poner a cocer nuestra pasta Listo amigos, la pasta ya está cocida Y lo van a saber cuando puedan tomar un pedacito de pasta y cortarlo así, con los dedos Pero tampoco queremos que se deshaga Este punto está perfecto Ahora la vamos a escurrir y vamos a hacer nuestra salsa al pesto Para preparar la salsa al pesto, vamos a colocar nuestras hojas de albahaca Agregamos los piñones El queso parmesano Una pizca de sal Y vamos a moler con el aceite de oliva Se lo vamos a ir agregando Y vamos a ir moliendo Listo amigos, ahora solamente hay que servir nuestra pasta Y colocarle la salsa por encima Va a quedar delicioso Bien amigos, espero que les haya gustado esta receta Como pudieron ver, es la cosa más sencilla del mundo Pero también es una cosa deliciosa La pasta al pesto Antes de despedirme, quiero mandar saludos a Villa el Todólogo Que nos saluda siempre desde Ecuador A nuestra amiga Denny Love A nuestra amiga también Azula Blue Y a nuestro amigo Walter Omar López A todos ellos un afectuoso saludo desde México Bien amigos, a mí no me queda más que despedirme Como siempre, invitándolos a que se suscriban a este canal de YouTube Haciendo clic en el logotipo que está aquí en la esquina Y activando la campanita para que les llegue un aviso Cada vez que subamos un nuevo video O hagamos una transmisión en vivo También los espero en la página de Facebook Y en nuestra cuenta de Twitter y de Instagram Además amigos, los espero en el grupo de Facebook de Cocina para Solteros Donde ustedes pueden compartir sus recetas Las fotos de los platillos que ya prepararon Y comentar entre ustedes Además amigos, ya les había dicho Espero allí sus recetas Porque vamos a elegir algunas Para hacerlas aquí en video Bueno amigos, pues a mí no me queda más que decirles Hasta luego, mi nombre es Josh Esto se llama Cocina para Solteros Y yo los voy a esperar aquí con una nueva receta